¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Esta vez les traigo esta receta de unas tortitas de pollo en salsa verde. De verdad que están súper ricas, así que espero que les guste. Y bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a utilizar va a ser pollo deshebrado. Estas son dos pechugas enteras. Dos o tres huevos. Para la salsa vamos a utilizar ocho o nueve tomates verdes y un chile, ajo y caldo de pollo en polvo. Vamos a comenzar a batir los dos huevos. Le vamos a agregar caldo de pollo en polvo o sal. Después se lo vamos a agregar al pollo deshebrado. Y con tus manos limpias o si quieres puedes utilizar guantes, vamos a comenzar a incorporar el huevo con la pechuga. Ahora vamos a agarrar un poquito y vamos a comenzar a hacer las tortas. El tamaño depende de ti, si quieres muy chiquitas o quieres más grandes. Si ves que se rompen mucho las tortitas es porque les hace falta huevo, simplemente bate otro y agrégaselo. Yo las voy a hacer de ese tamaño. Ahora en aceite previamente caliente vamos a comenzar a freírlas. Ya que estén más o menos de este color, las vamos a sacar y las vamos a poner en una toalla de papel para que se escurra muy bien la grasa. Para la salsa vamos a comenzar a hervir los tomates y el chile. Esto lo vamos a hervir a fuego medio. Y ya que veas que hayan cambiado de color, le vamos a apagar. Ahora vamos a licuar los tomates con un ajo. Después vamos a cortar un cachito de cebolla. En un sartén previamente caliente le vamos a agregar aceite y la vamos a freír. Después vamos a retirar las cebollas. Y ahora sí vamos a sofreír la salsa. Vamos a dejar que hierva durante 3 a 5 minutos. Y después vas a ver que se le hace como una espumita en lo que es en esta parte. Mucha gente dice que eso es lo que hace que la salsa se ponga agria. No estoy muy segura de eso, pero siempre se lo quito por si las dudas. Ahora lo vamos a asonar con caldo de pollo en polvo o sal. Y después vamos a agregar las tortas de pollo. Lo revolvemos y lo dejamos ahí 2 minutos más y después le apagamos. Y listo, así fue como quedaron. De verdad que saben súper, súper ricas. Las puedes acompañar con arroz o frijoles, lo que tú prefieras. Espero que este video les haya gustado. Si les gusta no olviden compartirlo. Si es la primera vez que estás viendo alguna de mis recetas, no olvides suscribirte. Y nos vemos para la próxima, ¿ok? Adiós. Adiós.